... Continuamos con la herramienta informática para la cumplimentación del IE. De mano de José María Enseñat, director gerente en el Instituto de Construcción de Castilla y León. Y con Laura Ruedas Pérez, responsable de productos en el Instituto de Construcción de Castilla y León. Bueno, hola, buenos días. Soy José María Enseñat, del Instituto de Construcción de Castilla y León. Me acompaña Laura Ruedas, también del instituto. Y yo solo os voy a dirigir unas palabras para comentar. Bueno, en principio, nosotros somos los que hemos desarrollado la herramienta a nivel informático. Y un poco agradecer, primero, tanto al Instituto de Ardota Rojas, así como al Ministerio, el participar en esta jornada. Y también, pues, decir que, bueno, la informatización del documento considero que le da un valor importante. Porque lo que hace es llegar, poner al alcance un poco de todos los profesionales, pues, esta herramienta que, como bien dice inicialmente, el informe de evaluación es a título informativo. Tiene una diferencia con el tema de la inspección técnica, que la inspección técnica es un tema que se exige de forma reglamentaria. Este pretende, una de sus misiones es la recogida de información. Esa recogida de información para poder luego tener datos es fundamental para todos los temas que trata el informe. Tanto la parte de conservación como la parte de, digamos, de accesibilidad, la parte de eficiencia energética y la parte de acústica. ¿Y por qué? Pues porque, precisamente, al recoger esa información y poder tener unos mapas de cómo está nuestro estado actual de edificación, podremos adoptar medidas. Entonces, en particular, el tema de acústica es un primer paso, yo creo que es casi el primer paso, en el cual vamos a dar visibilidad al problema de la acústica, que existe tanto en edificios existentes como se puede conocer también en los futuros. Esa visibilidad es la que lo puede permitir esta herramienta y, gracias al esfuerzo que ha hecho, en este caso, el Ministerio, de querer informatizarlo, es por lo que vamos a poder tener datos. Y los datos ayudan mucho en este sentido. Y el otro tema que quería comunicar es que es una herramienta que va a ayudar al profesional a acercarse al tema de la acústica. En el tema de la acústica hay que perderle un poco el miedo por parte de todos los profesionales y, gracias a este checklist que ha sido elaborado por el Instituto Roja y AudioTech, en este caso, pues es una primera aproximación, te está marcando cómo hacer ese tema. Pero para eso lo que se requiere también es formación. Es decir, esto no se queda solo en un checklist, ¿qué puede hacer? Este checklist no es un poco, como hablábamos antes, el de certificación energética, que lo puede hacer la secretaria. Hay que saber. Y aquí los técnicos tenemos una asignatura pendiente que es, hay que saber, porque aunque no hay que ser especialistas, a lo mejor, en el tema, y hay empresas, a lo mejor, que lo pueden hacer bien, sí que es muy necesario saber hacer esa diagnosis. Y esa primera fase de formación creo que es fundamental, que se extienda para que sea habitual. Y, como digo yo, igual que en el tema de la seguridad, cuando tú quieres hablar de un tema de seguridad a la hora de construir, y como digo, te tienes que poner las gafas de prevención, aquí es lo mismo. Hay que ponerse esas gafas de acústica para poder ver el tema en acústica. Entonces, todo parece de sentido común, pero el problema es que nos hemos dejado las gafas. Entonces, no hacemos ese análisis. Entonces, ahora es el primer paso en el cual empieza a haber un checklist y la gente puede empezar a visualizar, digamos, el problema acústico. Yo, sin más, os dejo un poco con Laura, que os va a explicar un poco, bueno, cómo hemos sido capaces, cómo hemos trasladado ese documento que se ha ido generado para que todo el mundo lo utilice en el programa informático. Vale. Buenos días a todos. Voy a intentar ser breve, porque ya, como me toca la última, pues me como los retrasos. Y, bueno, no obstante, no creo que me lleve mucho tiempo lo que quiero transmitiros. Como bien ha dicho José María, esta es la página web que hemos desarrollado para el Ministerio de Fomento, con el que los técnicos vamos a poder elaborar el informe de evaluación de los edificios. Voy a acceder directamente ya a la web que está pública, accesible para todo el mundo y gratuita, que es con esta dirección, con este dominio que veis aquí, ie.fomento.gov.es, en el cual accedéis a esta pantalla principal en la que podéis consultar unas preguntas frecuentes acerca del informe de evaluación de los edificios y vais a acceder a la aplicación propiamente dicha mediante este enlace. Para acceder a esta aplicación hay que estar registrado. Voy a acceder yo con mi usuario para poder enseñaros el contenido de la misma. Y tampoco os voy a mostrar el manejo completo de la aplicación, simplemente que veáis un poco los contenidos y el funcionamiento. Lógicamente, los técnicos inspectores pueden crear un IE, un informe de evaluación completo, modificar un asistente, importar con las diferentes funcionalidades. Yo os voy a enseñar un IE con datos que tengo cumplimentados, que siempre se ve un poquillo mejor. Cuando accedemos o bien cuando entramos a elaborar un IE, veis que en el menú principal ya tenemos los apartados que componen el informe de evaluación de los edificios. Vamos a definir los datos generales del mismo, ubicación, características principales, definiciones geométricas. Vamos a valorar el estado de conservación, a valorar las condiciones básicas de accesibilidad, a aportar el certificado de eficiencia energética, que serían los dos contenidos obligatorios que forman parte del IE. Y tenemos además esa valoración de las condiciones acústicas del edificio, que sí que bien es cierto, como venimos diciendo, se trata de un análisis voluntario, aporta beneficios, aporta un plus a ese informe e información a mayores que todo propietario va a agradecer con respecto a su edificio. Me voy a centrar, lógicamente, en este último apartado, en acústica, que cuando accedemos a esta opción del menú, ya se nos abre el submenú correspondiente a la verificación que vamos a hacer de las condiciones de acústica en el edificio. Tenemos una introducción, vamos a aportar unos datos acústicos generales, vamos a valorar el edificio con respecto a la protección frente al ruido, una valoración final, vamos a proponer unas mejoras acústicas, como ya se ha comentado, a lo largo de la mañana, y luego vamos a aportar aquellas pruebas o comprobaciones que hemos hecho. En la introducción, pues tenemos primero un texto aquí, que si lo extendemos aquí en leer más, pues nos hace un poco el resumen de lo que a priori también se ha venido diciendo a lo largo de esta mañana, que este apartado se trata de una evaluación preliminar con carácter voluntario de las condiciones acústicas de un edificio existente, y que si bien es cierto que, por ejemplo, la eficiencia energética se puede evaluar de un edificio de forma global, la acústica no es así, la acústica tenemos que ir por ese análisis, por recintos, pues nos lo viene a recordar. Tenemos aquí este texto introductorio. En un segundo momento, en un segundo lugar, aparece esta opción, generación de informe de acústica, y nos dice, si desea que la evaluación de las condiciones de protección frente al ruido se incluya en el informe IE, seleccione aquí. Es un poco para asegurarnos si queremos o no cumplimentar o completar, mejor dicho, nuestro informe de evaluación de los edificios, con este último apartado. En caso de que la persona no lo desee, pues nos selecciona esta opción y ya está. A continuación, vamos a identificar el técnico, porque el informe de evaluación de los edificios va a estar suscrito por un técnico competente, que vamos a identificar aquí, en el apartado de datos generales del edificio. No obstante, se permite que este apartado en concreto puede estar suscrito, puede estar firmado por otro técnico diferente. A lo mejor queremos acudir a un especialista o otro compañero, pues en caso que el técnico que va a firmar esta parte, que va a suscribir esta parte, es diferente al indicado en los datos generales del edificio, nosotros vamos a decir aquí un no. Vamos a decir que el técnico no es el mismo que el identificado en los datos generales. Entonces, pues vamos a aportar quién es ese técnico, qué DNI tiene y qué titulación tiene, porque es el que, lógicamente, va a firmar ese apartado de las condiciones de acústica. Una vez comprobados estos tres puntos, ya vamos a entrar al detalle, a los análisis y a la cumplimentación de información. Como recomendaciones de manejo de la aplicación, pues acostumbrarnos siempre a dar a siguiente de este botón, que es la manera en la que vamos a guardar cambios, porque podemos estar tentados de clicar aquí directamente, que podemos ir de un lado a otro de la pantalla, pero si queremos guardar cambios de lo que hemos introducido en cada pantalla, pues nos vamos a acostumbrar a dar a siguiente. Vamos a entrar en la primera pantalla ya de detalle, que al final vamos a resumir todos los contenidos elaborados, tanto por el Instituto Torroja como Audio Tech, y que han estado definiendo perfectamente, y va a ser la cumplimentación de los mismos. Lógicamente, al traducirlo a una herramienta informática, siempre se intenta hacer el proceso un poco más ágil, un poco más ameno, y ayudar a la hora de recoger y de cumplimentar esta información. Por ello, por ejemplo, tenéis en varios aspectos, que podéis ver, unos interrogantes junto a los conceptos, pues posicionándose encima, os van a clarificar conceptos que haya que tener en cuenta o para ayudarnos en el proceso de la cumplimentación. Vamos a, primero, localizar el edificio con el tipo de área acústica, el índice de ruido día, si no está disponible, lógicamente, los correspondientes mapas de ruido, en ese caso lo cumplimentaríamos, los datos que se nos solicitan, y luego ya veis que a lo largo de la web es un formulario de, pues eso, un cuestionario de si, no, se desconoce. Primero, pues eso, si el edificio se encuentra en una zona con ruido exterior dominante de aeronaves, pues lo vamos a determinar. Si existen fachadas en patios de manzana cerrados, patios interiores, que estén en entornos tranquilos, no expuestos directamente a este ruido de automóviles, aeronaves o de actividades industriales. Y luego vamos a aportar una identificación acerca de las colindancias que encontramos en nuestro edificio. Si los recintos protegidos colindan con otros recintos, con recintos habitables, con recintos de instalaciones, con un ascensor, con zona común, para poder identificar aquellos puntos vulnerables. Pues vamos a decir, de cada una de las colindancias, no, si se desconoce. Luego, si existen recintos de instalaciones de actividad en el edificio, si colindan con recintos habitables o con otras zonas. Y luego, por último, pues aquel campo de observaciones que siempre viene bien, no nos vamos a ceñir solo a un checklist, aquel técnico que quiera aportar algo más siempre viene bien, que pueda aportar sus conocimientos, sus recomendaciones, pues estos campos de observaciones, que no se trate solo de un documento que ponemos si no, si no, sino que además podamos aportar algo a mayores. Pues por eso siempre vienen bien estos campos de observaciones, para poder incluir aquellas recomendaciones o indicaciones que consideremos a mayores. Una vez cumplimentados los datos acústicos, vamos a ir a la protección frente al ruido, que como se ha ido indicando a lo largo de la mañana, pues lo vamos a dividir entre una evaluación del ruido en el exterior, en el ruido interior, en las particiones verticales, en las particiones horizontales, en las uniones y en las instalaciones y en los recintos de actividad del edificio. Con respecto al ruido exterior, pues primero vamos a identificar qué tipologías de elementos están expuestos o en contacto con el exterior, en este caso, fachadas, cubiertas y ventanas. Vamos a decir qué tipologías de sistemas tenemos, pues en fachadas, si es ligeras o pesadas, o de ambos tipos, las cubiertas, ligeras también o pesadas, ventanas, si son sencillas o dobles, así como los vidrios, qué tipología de vidrios tenemos, y el sistema de apertura. Luego nos dice que localicemos los tipos de ventanas para ubicarlos con respecto al edificio. Veis que tenemos aquí otro icono de ayuda que nos está diciendo que es sólo relevante en aquellos casos en los que distintas fachadas estén expuestas a niveles de ruido exterior y diferentes también para localizar las ventanas más desfavorables. Lógicamente, vamos a centrarnos en aquellos puntos donde los que hay que incidir o mejorar el edificio. Luego, con respecto al ruido exterior, vamos a aportar información de los capi alzados, si existen o no. En el caso de que diríamos que no existen capi alzados, pues ya está, la aplicación ya no nos pide cumplimentar más información. ¿Que decimos que sí que existen? Pues entonces ya tendremos que decir si son no prefabricados con tapa inferior registrable y si dispone de aislamiento acústico en el interior. Como bien se decía antes, no sólo me vale con aislamiento, sino que este aislamiento sea acústico. Con respecto a los aireadores, igualmente. Si existen aireadores o no, si no existen, continuamos. Y si sí que existen, pues vamos a ir aportando la información que la aplicación nos va pidiendo. Un poco lo que os comentaba, ir haciendo un poco más ameno la cumplimentación de estos datos. Con respecto a las características adicionales, pues por ejemplo, si se percibe ruido como molesto procedente del exterior. Esto es muy útil, las encuestas que haremos a los propietarios y ese tanteo que les podamos hacer. Y luego vamos a hacer un análisis general del estado de conservación y las deficiencias relacionadas con la acústica que vamos encontrando en el edificio. Si las fachadas están en buen estado, si las cubiertas están en buen estado, si las ventanas y lucernarios, e igual los capialzados. Luego nuevamente tenemos campos de observaciones y localización de deficiencias, que por ejemplo, nos pone aquí en localizaciones, nos dan unos ejemplos de deficiencias que nos podemos encontrar referentes al ruido exterior. Que las carpinterías muestran signos de deterioro, holguras, huecos, fisuras, deformaciones, pérdidas de sellado. Que el capialzado está deteriorado o es poco estanco. En el capialzado existe excesiva holgura al recoger la persiana. Pues ya nos están dando unas pistas, unas pautas. Y aquí podremos identificar esas deficiencias e igualmente esas observaciones que consideremos oportunas. En el apartado siguiente, ya entraríamos en las particiones verticales, en el ruido interior, pues seguiríamos el mismo esquema. Primero vamos a identificar los elementos, esos sistemas constructivos que componen nuestras particiones verticales. Si son de fábrica, y en el caso de que hemos dicho que son de fábrica, pues tendremos que indicar si es de una hoja o de dos hojas. Si es de dos hojas, si tiene absorbente acústico en cámara o bandas elásticas. Y qué tipo de hojas de fábrica. Pues veis que podemos, lógicamente, podemos indicar varias tipologías dentro de un edificio existente que ya tiene cierta antigüedad. Podemos encontrarnos ahí intervenciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo y cada una con sus soluciones. Pues igualmente vamos a ir clicando todas las opciones. Y veis que en función de lo que digamos, pues nos lleva a una definición más completa. Nuevamente, el estado de conservación. Si los elementos de separación verticales están en buen estado. Si no, o se desconoce. Nuevamente, las observaciones y localización de las deficiencias. Pues nos da más pistas y más pautas. Tipologías de deficiencias que nos podemos encontrar en estas particiones verticales. Fisuras, que el revestimiento, que si las hojas están desconectadas. Siempre también nos recuerda que, lógicamente, vamos a incidir en aquellas deficiencias específicas de acústica. El IEE, ya hemos hecho un recorrido con respecto a las deficiencias de conservación, que muchas veces van a ser comunes y van a afectar a deficiencias de acústica. Pero bueno, aquí siempre vamos a hacer incidencia en esas. Y luego, las características adicionales. Si existen pilares que conectan dos recintos con la misma vivienda, si existen instalaciones que conectan dos recintos, pues ya es ir indicando. Si existen huecos, tuberías... Al final, este checklist es muy oportuno para el técnico para hacer ese recorrido. O sea, nos da las pautas donde hay que mirar y donde hay que fijarse. Con respecto a los tabiques, igualmente, ¿qué composición tiene? Veis que nos va indicando, en función de lo que seleccionemos. Y en las zonas comunes, si las puertas de acceso son acústicamente favorables y si existe un hall con puerta previo a recintos protegidos. Pues vamos indicando. A continuación, las particiones horizontales. Igualmente, composición, qué tipologías tenemos de forjado, de materiales, ese campo todo el forjado. Con respecto a la planta de garaje, también, si tiene una estructura principal diferente, o ese suelo en contacto con el terreno. El suelo flotante, si tenemos elemento de separación horizontal, pues vamos a indicar qué tipo de suelo y si dispone de algún material aislante. Igualmente, del techo suspendido, si no tenemos, pues nada, si tenemos, pues vamos a indicar qué tipo de techos tenemos y el estado de conservación de estos elementos y, nuevamente, en observaciones, con esas tipologías de deficiencias que nos podemos encontrar. Por último, características adicionales con respecto al suelo flotante, con respecto al techo suspendido y con respecto a las luminarias empotradas, en este caso, en este techo suspendido que también antes se ha hecho referencia. Luego iríamos al siguiente apartado, ruido interior, con respecto a las uniones, que, como bien sabéis, también es un punto crítico en la acústica del edificio. Pues bueno, si existe este material aislante en los elementos de separación vertical y suelo flotante, encuentro del elemento de separación vertical con la fachada, pues bueno, nos dan estas pautas. Con el forjado está perfectamente identificado y ese campo de observaciones. Y, por último, ya tenemos el apartado de recinto de actividades o ruido en las instalaciones. Entonces, ya nos lo divide. Ruido de instalaciones, recinto de actividad. Pues el cuestionario en función de cómo se encuentran los atrasdosados, el suelo, si se percibe ruido molesto, los equipos de instalaciones, grupo de presión, calderas, extractores de garaje. Pues ya nos han ido explicando y detallando todos los aspectos donde hay que incidir y donde hay que verificar. Redes de instalaciones, saneamiento, veis, pues si existe algún codo de bajante encima, si las bajantes discurren por las viviendas, si están revestidas. Red de suministro de agua, red de conductos de aire acondicionado, conductos de ventilación y otras instalaciones o puntos singulares, pues un apartado específico para los ascensores y un montacargas, porque ya hemos visto que son aspectos a tener en cuenta de forma independiente, los cuartos húmedos y esas puertas de garaje que también pueden resultar perjudiciales acústicamente. Una vez cumplimentados todos estos aspectos, toda esta verificación y todas estas deficiencias que hemos ido aportando, vamos a hacer esa valoración final de las prestaciones básicas de protección frente al ruido. Entonces, de los aspectos que hemos ido recorriendo en el ruido exterior, en el ruido interior aéreo y ruido de impactos y en el ruido de instalaciones, pues bueno, qué valoración final determinamos que tiene, si bueno, razonable, regular o deficiente. Y con esas observaciones finales en función de todas las aportaciones que hayamos ido incluyendo. En función de estas valoraciones finales que aportamos, pues lógicamente se trata de que este documento sirva para algo, que no se quede en un documento que diga al propietario está todo fatal y ya está y me voy, sino que vamos a aportarle algo que a él le saque provecho de esto, conclusiones y que pueda actuar en consecuencia si así lo determina. Por eso, pues vamos a poder ir aportando todas las medidas que consideremos oportuno para mejorar las condiciones acústicas del edificio y lo vamos a hacer en esta pantalla. Aquí veis que yo tengo una incluida, pero podemos ir incluyendo todas las que queramos. Vamos a dar aquí a nueva medida de mejora y si nos abren los campos correspondientes, entonces vamos a hacer una descripción de la medida, no voy a escribir, solo voy a poner un poquillo para que veáis el análisis técnico de la misma. Vamos a aportar una valoración económica estimada, esas observaciones correspondientes a esa medida de mejora, qué potencial tiene esta medida de mejora con respecto a los distintos apartados que hemos ido evaluando, protección frente al ruido exterior, ruido interior, en impacto oseaéreo y en las instalaciones, y esa transversalidad que también hemos ido mencionando, qué incidencia tiene esa medida de mejora con respecto a otras prestaciones que tengamos que cumplir en el edificio. Una vez cumplimentados estos datos, daríamos a guardar y se nos queda listada esa segunda medida de mejora, que en cualquier momento podemos aquí con el lápiz editarla o consultar la información que hemos ido introduciendo o podemos eliminarla. Esto es el plus que ofrecemos también a ese propietario. Vamos a agregar todas estas medidas que consideremos oportunas. Y por último, pues vamos a indicar si hemos tenido que realizar unas pruebas o comprobaciones para determinar y para valorar estas condiciones acústicas del edificio. Si hemos realizado mediciones, si hemos realizado catas, si hemos realizado algún cuestionario o algún tipo de documento o comprobación adicional. Y nuevamente, esas comprobaciones finales, porque es, yo creo, donde el técnico de verdad puede aportar su conocimiento y sus recomendaciones y no solo mediante el check-licks que ayuda, pero hay que aportar información complementaria. Una vez introducida toda la información, nos podemos ir al último apartado que es clicando aquí, que es el apartado de impresión donde podremos obtener el documento del informe de evaluación del edificio completo. Entonces, seleccionando aquí, pues voy a generarlo de un momento, nos genera en PDF ya no solo el documento de acústica, sino el documento del informe de evaluación del edificio completo, porque yo ya he dicho que esa parte de acústica forme parte de mi informe de evaluación, entonces ya va a salir completo para poder entregar al cliente. Os muestro un ejemplo sobre todo del último apartado. Aquí, bueno, nos va a aparecer el informe completo porque en este caso hemos ido cumplimentando datos de esos datos generales del edificio, esa definición de sistemas constructivos, lo voy a pasar un poco rápido, esas deficiencias del estado de conservación, la accesibilidad, la eficiencia energética y esa cuarta parte de las condiciones básicas de protección frente al ruido, en el que viene ese texto introductorio que hemos estado viendo, esos datos acústicos generales de localización del edificio y de distribución de la vivienda y luego, pues bueno, las condiciones que hemos ido analizando, la identificación de los sistemas constructivos con esas aportaciones complementarias de los elementos que lo componen, las características adicionales y ese estado de conservación. Pues ese esquema por el ruido interior, en particiones verticales, en las particiones horizontales igualmente, en las riuniones, en las instalaciones, pues todo lo que hayamos ido aportando, las valoraciones finales de cada uno de los elementos y hemos dicho que es algo regular, razonable, deficiente con nuestras observaciones. Esas medidas de mejora me parecen aquí indicadas, enumeradas, con ese potencial de cada una de ellas y esa transversalidad también de cada una de ellas. Por último, las pruebas o comprobaciones y unas consideraciones finales junto con la firma del técnico competente que hayamos indicado en esa primera pantalla que os he competido y eso es, ante todo, he querido ir rápido para no comerme mucho el tiempo, pero ya veis que al final es traducir informáticamente lo que a lo largo de la mañana nos han estado contando e intentar hacerlo lo más fácil o amigable posible para el técnico. Y eso es todo. Muchas gracias. 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 Aplausos.